Hola a todos y bienvenidos un día más a Gameplay U3 En esta ocasión estamos con la segunda novedad Como os había comentado en el primer vídeo del octavo mapa de cubos La segunda novedad es esta Como podéis ver en mi cabeza hay un nuevo accesorio Con el que podéis parecer un regalo de navidad Está disponible como os digo para el modo héroes Bueno es lo que he visto yo sobre todo en Drake Todos los que he visto yo que lleven este Esta especie de regalo en la cabeza eran todos Drake así que probad con ese Bien Vamos a dar un poquito de caña a ver si con este accesorio podemos hacer una matanza Este gameplay también podía haberlo hecho mucho mejor me salió una muy buena partida Pero podía haberlo hecho mucho mejor ya que tuviera alguna que otra muerte tonta Y sobre todo con los robots con esos personajes que parecen robots Esa noche voy a soñar con los robots que fueron los que me cagaron alguna vez que pude hacer furia Bueno en este mapa también he tenido una anécdota bastante fea Ya que comenzaron un grupo de nuestros rivales comenzaron a insultar y a gritar y amenazar No sé por qué hace la gente esto sobre todo cuando te matan y te matan bien Y lo peor es que amenazan, gritan y se pasan gritando todo el rato Te voy a arrancar la cabeza, te voy a coger, como te coja te reviento Que esto que el otro los vuelves a matar de cara a cara y así Y siguen llorando, llorando, llorando No sé por qué hay gente tan llorona y que amenaza e insulta Si quieres jugar pues juega y si no Si alguien mejor te mató pues que le vamos a hacer No tienes que estarte quejando por todo Y mucho menos amenazando Pero bueno no era solo a mi como ya os digo a todos los que mataban Todos mis compañeros que mataban pues a todos iban insultando Y al final esa gente se termina yendo y no fue una excepción en la partida que jugué No es de este caso pero fue en otra También otra anécdota fue en otra partida que también me sucedió Y fue por el tema del legado La última vez que llegué a 75 no lo cambiaba Porque sobre todo iba a ayudar a dos personas a pasarse monasterio en aplastante Por eso no me había cambiado Pero bueno aunque no fuera por ese motivo Sino que solamente porque no me apeteciera Es mi decisión y yo sabré cuando cambio de legado o no Una cosa es que como alguno de vosotros me preguntáis educadamente Que por qué no he cambiado de legado Pues bueno os respondo esas dos cosas Que bien es por ayudar a alguien que tengo que ayudar Y necesito la mega bomba o el ejército poderoso Y por eso no subo de legado Pero no como estas personas que ya fue hace un par de días Y también estaba con algunos suscritos Que entraron a la partida y comenzaron a decir Por qué no cambias de legado eres un cagado Que este que el otro A insultar sin saber ni el motivo Y sobre todo Si no lo cambio es porque no me salen los huevos Como les dije a ellos No me cambio es porque no me salen los huevos Aunque tenía la otra razón de que había quedado para ese sábado Para ayudar a dos personas en aplastante Y por eso era la razón que no cambiaba Pero bueno A ellos como les dije Que no me salían los huevos Por eso no me cambiaba Y que coño les importaba a ellos Sobre todo porque son gente extraña Que no les debe importar nada Y de entrada ya comienzan insultando Y bueno Al poco rato se les quitó los chulos Y ya no dijeron nada Porque les metimos una buena Así que se quedaron muditos muditos Pero bueno Ese tipo de cosas No se porque Hay gente tan Tan gilip Tan subnormal Como diría yo Ya que Por que insultar por la cara Y sobre todo por tonterías Como el legado O otras cosas Pero bueno Ya he hablado mucho de ese tema De los insultos Y las amenazas Bueno Vamos a seguir A continuar con el gameplay De este octavo mapa de cubos Que es para lo que hemos venido Como ya os dije en los primeros videos Me voy a centrar en ponerme Solo por esta zona Donde voy a conseguir hacer El mayor número de bajas Ahí viene el robot Como ya os lo habéis dado cuenta Ya mataba un par de veces Ese robot O si había uno o otro parecido Pero ya estoy cansado de este robot Ya estoy harto Que me jodió ya el furia Tuve ya 7-0-8-0 A punto de hacer furia Y me lo jodió Pero lo bueno es que me pude desquitar Aunque bueno Como digo No es muy importante el furia Pero no está nunca de más Tener un furia Sobre todo en los mapas de cubos Que en casi todos Lo he hecho un furia Así que me gustaría Poder hacerlo en este Bueno Todavía tengo días Para poder hacerlo Así que lo voy a seguir intentando Más adelante Supongo que pondrán Algún otro accesorio Ya cuando se acerque mucho más Ya cuando estemos cerca Del día 24 Algún accesorio más Supongo que pondrán Para darles Ese toque navideño Bien Estoy usando Por ahora estoy usando La M9 de Flynn Es muy recomendable Sobre todo en los cara a cara Ya que al tener mucho más Cargador Entonces podéis Podéis matar más fácilmente Ya que al otro Se la acabará más antes Que a vosotros Las balas Y entonces Mientras ello recarga Vosotros Otra vez el robot Coño Pero solo conmigo Está ahí Cuando estoy haciendo Ya estoy empezando A enrecharme Bien y me maté Bueno Como os decía En los cara a cara Os va a ayudar Bastantísimo Mientras al otro recarga Vosotros le podéis matar Ya que tenéis Mayor cargador Toma coño También me hace Mucha más falta Práctica con la Con la table Hace tiempo que no la uso Y se nota Se nota No No tengo esa frescura Esa práctica Que tenía Fuga hace mucho tiempo Sobre todo Porque estaba Utilizando el RPG Bueno Vamos a ver Si nos podemos Cargar a unos Dos o tres Aquí Yo Lancen poca granada Cabrones Me dio Vieron las granadas Yo Que Yo Que 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 cabrón Ese Se prefirió Suicidar Antes de que Le matara Yo La cabronada Fue que no le pude Dar un balazo Porque si ya le daba Un balazo Esa muerte Hubiera sido Para mi ¿A dónde va Chico? Yo Lanzó Dos bombas Bueno Ninguna me dio Y en este Toma cabrón Que ya me matas Algunas veces Y ya me jodiste Furia Bien En este mapa También Otra vez Es un no parar Coño con cuidado Ay que suerte Ya puedo respirar Aliviado No me mató La expansión De esa granada Vamos a matar De nuevo A este robot Antes del tiro A ver si lo encuentro De nuevo Y lo reviento De nuevo Que ya me está Cansando Este robot Bien Como os decía He decidido Hace poco tiempo Poner Sobre todo Porque como recién Subí el legado Y no puedo usar Ni equipo seguro Ni ningún otro He decidido Poner Venganza Y me he encargado Creo que a un par De ellos Dos o tres Nunca he sido partidario De poner Venganza Pero bueno La he puesto Porque no he tenido Más remedio Hasta aquí este gameplay Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo gameplay Y ya sabéis Si os gustó Dale a like Favorito Suscríbete Si no lo estáis Un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima Para ir a la lista De reproducciones De cada juego Pinchar sobre el nombre De cada juego Y os llevará directamente A la lista de reproducción De ese juego